Mi debilidad Mi debilidad, tú eres mi debilidad La que me consume y no puedo rechazar Mi debilidad, tú eres mi debilidad El saber que tú te acercas y no podemos gritar Será cosa buena, será mi debilidad No ofreceré la pedaza de que sea mía nada más Así será cosa buena, sólo mi debilidad ¡Anda! Dime chiquita buena, porque tú eres mi debilidad Siempre serás mi debilidad Grita, cabrita, tú estás mi tomada Sabes que te quiero de verdad Siempre serás mi debilidad Oye, te quiero que a vos, chiquita buena Quieres mentir, aunque me dan pena Siempre serás mi debilidad ¡F Isaac! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!